Hola muy buenas, para este vídeo os traigo los auriculares Vmoda LP2, el auricular circumaural de la marca Vmoda por debajo de los 200 euros. Empezaremos con el unboxing y continuaremos con la presentación del auricular. Dentro vídeo. Lo primero que nos encontraremos es la funda de transporte rígida con forma de exoesqueleto. La compone una cremallera de calidad y una especie de ribete que utilizaremos para enganchar, por ejemplo, la funda a una mochila con el enganche que viene incluido dentro. En la misma caja tenemos un pack compuesto de un adhesivo con el logo de Vmoda, una mopa de limpieza con la insignia de la marca, un pequeño catálogo de accesorios de la marca y finalmente un manual de usuario con el número de serie de producto, dudas acerca del funcionamiento, especificaciones y consejos para preservar el producto el máximo tiempo posible. Es muy aconsejable leer este manual y registrar el producto en la web de Vmoda para conseguir la garantía inmortal, es así como la denominan, de por vida. Debéis saber que, si el producto se rompe en un periodo de dos años, desde la fecha de compra, os debéis de poner en contacto directamente con Vmoda desde su página web y repararán o sustituirán el producto. Es importante que leáis las condiciones de la garantía, que la verdad son impresionantes, algo que demuestra cuál es la filosofía de la marca y la confianza que tiene a sus auriculares. No existe ninguna marca que haga esto y, en esta ficha, nos explican un poco de manera más resumida cómo suscribirnos al programa mencionado. Vamos a echar un vistazo a lo que hay dentro de la caja de transporte. Nos encontraremos con los auriculares, dos cables, un par de backplates con su correspondiente destornillador y tornillos, de los que hablaremos más adelante, un adaptador a jack de 6,3 milímetros y el enganche para realizar la función, que al principio hemos comentado. Uno de los cables tiene control remoto y micrófono, mientras que el otro es solamente para escuchar audio. Como podemos ver, ambos tienen una gran calidad de fabricación y cuentan con una tecnología que evita el enredo. Antes de entrar de lleno en el aspecto del sonido, quiero y me veo obligado a pararme a hablar de la calidad de construcción, comodidad y diseño. Estos auriculares están pensados para llevarlos a donde queramos, dado que son muy portátiles y ligeros. La estructura interna está hecha de acero, un material robusto y, dentro lo que cabe, flexible para evitar roturas tempranas. Esto que estoy haciendo, no hay auricular que lo resistiera. Para resistir esto, Vmoda utiliza materiales de grado militar, a prueba de caídas, extremas temperaturas, humedad, rayos solares, etc. En la parte superior tenemos una cómoda y transpirable tela rellena de espuma sintética, que junto con sistema Steel flex único de Vmoda se nos ajusta perfectamente a la silueta del cráneo fijándonos el auricular durante horas. Las almohadillas son otro punto fuerte de estos auriculares. Están fabricadas en un cuero de muy alta calidad, muy lejos del estándar de los auriculares de esta gama, las cuales son mucho más duras y de materiales que, con el tiempo se rompen y se desprenden. Además, son mucho más transpirables de lo que parecen. Yo personalmente los he tenido durante toda una cara de puestos y al quitármelos no he sentido el dolor usual que producen otros auriculares. Para mí, en este aspecto un 10 y es de lo más diferenciador. Debéis saber que Vmoda también es muy conocida por su personalización y diseño. Los productos están diseñados en Milán y fabricados en Estados Unidos. Podremos intercambiar estas chapitas de los laterales entre las que se encuentran en la página web de Vmoda o en nosotros como distribuidor oficial en España. Como hemos podido ver en el unboxing, las chapas o shields como se suelen denominar oficialmente de las copas son personalizables. Podemos enviar a través de la web de Vmoda el diseño que queramos tener y ellos mismos nos lo harán, incluso en 3D. Esto por supuesto es un servicio adicional. Muchos DJs de renombre internacional y personajes públicos hacen uso de este servicio de manera personal, dado que refuerza su propia imagen y crea un vínculo personal con los propios auriculares. Esto es algo también único de Vmoda. Concretamente, DJs como Avicii hacen un support muy fuerte a los LP2 de Vmoda. Son sus auriculares preferidos y por supuesto los tiene personalizados. Muchos otros DJs también utilizan productos de la marca Vmoda, como por ejemplo los M100 que son los hermanos mayores de estos. Aún así, los LP2 conservan muchas cualidades de los M100 y están por un precio debajo de los 200€. Además, no solo los podremos utilizar para escuchar música o hacer nuestras sesiones, también por ejemplo los podemos utilizar para jugar con las consolas. Si queremos utilizarlo con una Playstation tendremos que conseguir el cable Boom Pro, el cual incluye el micrófono por supuesto y además que sepáis que es el micrófono que estoy utilizando para hacer este vídeo. Ahora sí, vamos a hablar del perfil de sonido. ¿Para qué yo recomendaría los LP2? Bien, pues si escuchas música electrónica te recomiendo encarecidamente los LP2 si tu presupuesto está por debajo de 200€. De hecho, considero que es la mejor opción a escoger. ¿Por qué? Ya lo que hemos hablado, aparte de la comodidad, robustez, etcétera, que es algo a tener muy en cuenta junto con el perfil de sonido, porque por unos auriculares que se escuchen muy bien, si son incómodos, si te hacen molestos y se deterioran con el tiempo demasiado pronto, ¿vale? Al fin y al cabo pierden valor, es decir, los demás aspectos también son importantes. Pues bien, en cuanto al perfil de sonido, además recomiendo estos para música electrónica, porque es un perfil ligeramente oscuro, tiene muy buenos graves, baja bastante abajo, también se notan bastante los medios cercanos a los graves y los agudos se atenúan un poquito, ¿vale? Notaremos que tiene una escena media bastante buena y un efecto 3D bastante decente que vais a notar. Como ya hemos comentado, los agudos, pues, la silvancia es nula, están bastante relajaditos y las frecuencias medias tienen un muy buen detalle y presentación. En cuanto a aislamiento, estos auriculares ya de por sí con las almohadillas de serie aíslan de 10, es decir, no vais a escuchar prácticamente nada, ¿vale? Y luego, si queremos adquirir los XL Pads, que es un complemento adicional, aún tendremos mayor comodidad de la que teníamos antes, porque son un poquito más altos, los almohadillas son más altas, ¿vale? Y aún más aislamiento, porque cierran por completo, por completo la oreja y se adaptan completamente al perfil del cráneo. Yo recomiendo que si compráis tanto los LP2 como los Wireless como los M100, que os hagáis con unas almohadillas XL. Vale la pena esa inversión. Y bueno, hemos llegado al final del vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis escribir un comentario aquí mismo en el vídeo y o bien ponernos en contacto con nosotros, somos tococity.es, tenemos un teléfono de contacto, también dirección de email y nos vemos en el próximo vídeo, por supuesto. Un saludo. Chau!